Ya chiquillos, partimos así Un nuevo backstage de la actualita Ya llegando obviamente a la final Hoy día también tuvimos una eliminada Así que Vamos a ver que Yo no puedo Yo me voy a parar y le voy a dar mucha Chaza a Matías Yo lavo la losa después, quédate callado Por favor Ahora sí Vamos a ir son que estés cagando Y te ve al techo del baño No, que espérate que tengo como Unos pelos ahí Sí, sí te veo, que te tengo en cámara en pantalla Gigante más encima Y estoy grabando Otra que estoy pesado Claudio Todos escucharon cuando decía Ya voy a esperar que mi amigo termine de meter boche en la cocina lavando un paso Que está hace una hora lavándolo No se escucha nada Está apagada Ya Ay, no quería ser primera Ay, no quería ser primera Pero bueno Qué huevo que las buenas no hay Cómo entenderlas No quieren ser última No quieren ser primera ¿Quién las entiende las hueonas? Dios mío, por favor Dame paciencia Quedan dos diez No se me escucha Ahí sí ¿Y si te escuchas? ¿Ah? Ah, ya No, no Es que te estáis como robot ¿Entendió? Estás hablando como robot La Coco siempre tiene problemas con el audio La culiada Sí, eso me pone nerviosa Como la robotina Te acordáis Los primeros backstage Cuando la agarraban para el bebé Un honor para nosotros Tener la doble de Bárbara Nidison También en la semifinal de la escuelita Tiene un honor eso Bueno, ¿cómo está aquí? ¿Va a estar? Súper contenta Oye, vos habláis tanto Que me dejáis ni que te hagan las preguntas Julián Oye, ya Para todo menos No, si está bien Saludos a vos misma nomás Hola Hola Luis ¿Cómo estáis? Selva de la mora Estoy pero contentita Estaba así Con un barril de cabritas Buenas Una loba En el armario Es que ya vengo muy de loba No es que Lamparo Banks El del backstage pasado Dijo que yo Era una loba Vestida de oveja Pero hay harta Que están vestidas de ovejita Y son bien lobitas las niñas ¿Cómo quién? ¿Cómo quién mojas el foto? Lo digo al tiro Como la cibita Dolce y la Yara Dile al tiro nomás Dile al tiro ¿Qué pensás? Sí, por eso me dice Ah, uuuh No, vengo Hoy día vengo más tranquilita Ya no vengo así como Es que me tomé Tres melipas Por eso estaba bostezando En pleno show En plena transmisión Y encima abrí las cinco Se me dieron como las Tres muelas menos Sí, la Yara Como que me pegó El bostezo Así como de No sé Como de De marmota Así que hace como Que abre el hocico No, y la Yara Abastece y abre los hijos Chuecas Fuente y grande Como la momia Yo no puedo abrir mucho la boca Si de hecho a mí Yo puedo Es como así Mentirosa Porque si la abro mucho Si la abro mucho Se me desloca la mandíbula Entonces por eso De repente en los shows Yo quedo como así Como la mamá de la crystal Oye, y quería también Mencionar a la Blue Que me dio risa Porque dijo que no podía Abrir la boca así Qué fome ser Por lo de la Blue Entonces Como chupar el pico Así, po No puede Qué fome Por el lado Te molestó Que te dijeran Que era yo Una loba Vesteada oveja No, no me molesta Porque cuando alguien dice Cuando alguien dice Es una loba Vesteada oveja Como diciendo Que está así La hueona Es que Es la verdad La eliminada De la noche Amparo Banks ¿Cómo estás Amparo? Te fuiste Estoy sin audio Ahora sí Ahí sí Ya Aquí me fui nomás Por niña ¿Tú mantienes los dichos Hacia el Amparo Banks De la semana pasada? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te grafea? Todo lo que dijiste Sí, po Si entre amigas Se dice la verdad La Yara Diciéndome que yo Soy fea Mi amor Tú Lo único que te salve En el maquillaje Es los videos que muestras Porque cuando estás en vivo Mi amor Para atrás Para atrás Para atrás Una ceja Como un metro Una ceja de la otra Una más arriba Y una más abajo Por favor Mi amor Si vamos a hablar De fealdad Preocupémonos Por casita primero No, es que no sé Si dale tanta pantalla Porque en realidad No, dale Ya no sé la pantalla Porque en realidad Bueno, voy a referirme A ti La lagartija De Lamparo Banks Porque anda donde calientan Son las zapaculias Ella iba a decir Soy la más linda del reality ¿Cachaste? Sí, la arreglo Obvio La arreglo al último Y la arreglo al último Es que iba a decir Es que iba a decir Soy la más linda de Rancagua Pero igual hay bonitas Pero en realidad Somos todas lindas Menos ella La Yara Mejor que en vez De hablar de De bonita Que está aquí Que está allá Que onda Tiene espejo de todo Igual la niña Porque en lo en vivo Deja mucho que desear Lamparo No sé, mira Es mea porfía la cabra Porque le dije Hace como dos backstage Atrás Que le sacara dos centímetros De la weá Que parecía almeja Y le di a weáana En el show De nuevo la misma weá Y la cámara como por abajo Y en una YTV Así como Estaba ahí eterna weá Una con ese cogote Terrible Yo me he hecho Un led de Lamparo Y Lamparo Todo el rato Hacía Y la pieza Yo no puedo levantar La pieza Porque estoy como Con gusto Ah, mira Pero Hacía ella Uno Dos Che Como Quien está en clase Uno Dos Cuatro ¿Qué? ¿Qué? Sí, pues Una igual Se estresa A po' Hueona Una igual Dice Puta la weá Yo no me quería ir Más encima Que eran estas mariconas Porque igual Ustedes son Me a fumé Que se quedó Hueo No, yo creo Que Lamparo Dijo No, yo de aquí No hago más drag Oye No insistimos Estamos a todas Las antiguas Como la Una por una También vine Me tapé los bibotes Porque la bruna El acto pasado Dijo que se me veía La barba También Que te veía Que te veía Hueona A ti Yara Entre broma Y broma La barba Se tazó Mamita Que yo soy hombre Pues no tengo Complejo de trans Así que yo lo asumo Soy hombre Y tengo barba Ay, antes de La Yara Mi guaguita preciosa Me encantó Tu show Aunque se corcé Mi guaguita Estaba Pero Chiquilla No sé Suelte Conche Tu mare Me muero ¿Qué te has hecho tanta? Hueona Dije ¿Qué tengo que hacer ahora? Hueona Dije yo En el dramático Suicidarme O pegarle a la Madison De ella A mí me gusta Que me digan Dale no más Cabo Cabo Blue Abúrrete Le copiaste La pera A la mamá De la A la mamá De la Daimon Después le copiaste El apellido A la Daimon Ahora le copiaste El show A la Selena La semana pasada Y ahora copiaste A la Veneno Cabo Niña Sácate una hueá Más original Pues hueona La Blue Debería haber dicho Así como esa Que parte que dice Ay, espérate Se me fue Es que locamente Rumpió Habló de la hueá De la otra fea Curía Lamparo Esta peluca Me costó Súper cara Porque eran Con Con los pelos De mi propia Conchita Me la hice Yo estoy segura Que la Blue Ese cuerpo Que se ve Compagina No era ella De haber sido La hermana O la mamá O la amiga Alguien Porque esta mente Pero hasta el perro De la familia Hace el show Yo era como La Carmen Carrera La de Rupola Que salían pelotas Siempre No, tú eres como Los hermanos Carreras O que bailaba La Red Falosa La Blue La Blue Ella se creía La Veneno Me gustó Porque fue capaz De mostrar Su conchita Pero date cuenta De algo Cuando partió El video A mi nadie Me saca la cabeza Que ese no Era su tío Ese era El Mario De la selva Selva, amiga Cúrrete La semana pasada Cambiaste a tu marido Y ahí va a yaquear Después nadie va a votar Por ti Por hueona Por andar cambiando Al sugar Por un venezolano Eso no se hace Tonta Pero la Andy dijo Que el güey que salía En el auto No era un amigo No era el tío De la Blue Era tu marido Es verdad Mi marido No es Ay, sí Bueno Ante las cámaras De Parangula y Gay Tengo que empezar Sí Él es mi marido Nah, mentira Hueona Ni le conozco Al viejo Juli No sé ni quién era Imagínate Yo estoy toda la semana Acá como en mi pieza Así pegándome Cadezazo ¿Qué digo? ¿Qué digo? Para hacer raíz a la gente No, y con tu cara Bastaba Nunca callaste ¿Te gustaron las tetitas Que hice? Las hice yo sola Sí, dice Es que me gustaran Como tetitas De niñas de 11 años Bien puntuitas Chiquititas Como de 8 colores también Porque te quedaron Un poco negras Hueona Es que fui al refrigerador Y saqué unas pechugas De pollo Y me las pegué Con silicona al cuerpo Ay, sabéis que me pareció Súper bien La Andy Me sorprendió demasiado Porque la Andy Aparte de que se paró La Andy Mostró cuerpo Y ella nunca hace eso Y lo que me gustó De ella Es que entró Como en personaje Porque yo no sentía Que era como un burlesque Así como típico Como la La mujer sexy Y así Sino que ella era Como una señora curada En el bar Como sacándose la ropa Ella dijo Yo llegué Linda y piola Llegó piola Sí Alto piola Y ahora me dicen Cállate A mí me da risa Esta niñita Porque se hace La muy muñeca Y sabéis Qué muñeca Te alcanza Andy Yo creo que Ahora te voy a bautizar Como la Andy Troll Queen Porque para eso Te alcanza Para un troll Porque el pelo Puede ser soñado De color Pero la cara Mamita Pa'cha Lo que pasa Es que yo Como toda muñeca Tengo mi espacio Reducido En esta caja Así que no puedo Salir de mi caja Si no pierdo El valor De coleccionista Ella Pero vos Tienes esas muñecas Que no coleccionan A nadie Y que después La terminan rifando Ahí como Remaxando Las weas La Andy Tiene un problema Que ella dice Que si se para Se ve mal Pero no se da cuenta Que sentada Se ve peor Entonces yo No sé cómo Empecé a maquillarme Mucho mejor Y el ego Lo tengo por acá Péguenme un chachazo Y bájenme luego La pareja de la Andy Debe estar tan cansada Niña Si la otra no se calla Habla ya Habla ya Y tú A celebrándole Que hoy día Hice un burlesque Se paró Tres segundos Y era Mi amor El único talento Que tienes tú Droll Queen Es solo coser Y nada más Solo eso Debería coserse la cara A ver si le queda más bonita Si ellos son una pareja Que hacen compre Si ellos son una pareja Que hacen compre Yo me imagino Que el marido Hacía Mario Bros Y la Andy Droll era Donkey Kong Y nos vendió El personaje Y nos vendió el personaje Toda la hueva Aquí Aquí vaya No niña Eso no tiene Ni un pelo de tonta Yo lo tengo bien claro Así que hay que tener cuidado Con las Droll Queen Chicas Tenga mucho cuidado Que esa tiene voz Y yo creo que la verdad Lo mejor Lo mejor de esta noche Fue cuando dijeron Y la salvada por voto Andy Droll Queen Y la Coco Durante el transcurso del reality Tú también dijiste así como Hoy la Andy Que se vaya la Andy Que se vaya la Andy Que se vaya la Andy ¿Qué opinas de que la Andy También haya llegado En el semifinal Poco Tanto que te leyaste Y nunca pudieron eliminarla Mira yo Sí En realidad Sí llevo como nominándola Desde la semana uno Y no pasa nada Pero este No la verdad Yo encuentro que está bien Que haya llegado la final Porque siento que deberíamos De haber llegado A las cinco Que estábamos de hace tiempo ¿Cachai? A la final Ahora si se va la otra semana No me molesta ¿Cachai? Pero este La Coco Que me iba a pasar La Coco dijo Hoy maricón Juliado Tanto que quiero Que se vaya Y me ganó Hoy día Que dura Y pues esa hueona Dejaba los cachetes En el suelo Prestándolo Yo para conseguir votos Y no hay caso Que me pueda ganar Que más negra Que la Coco Porque yo dije Mentira esta maraca Juntó Cuánta plata Esta hueona Terrible Andy se ha ganado El cariño de la gente Por ridícula Entonces de repente De repente No hay que hacer La gente A la gente Le gusta el morbo Y esta hueona Es bien ridícula Hay que decirlo Después de que he estado Cinco veces A punto que me echen No hayan Cómo sacarme Es como ese héroe Que no hay Cómo sacarte Te hay tratamiento La penicilina Y no hay caso Y vuelve Y vuelve Y vuelve Yo soy igual Pero ella cree Que la queremos echar Porque es buena Pero no La queremos echar Porque es pésima Claudio Claudio Muestra el final Del show De la Andy Por favor Y con esa pinta Fui el domingo A misa Temprano Como la espalda Por cochina Por inmoral Pero weón Esos pezones Eran como De una niñita De ocho años Andy Vos tenés Los pezones Cortos Así negros Como una trisor Niña Respetame Yo tengo Unos quince años Y yo ni siquiera Debería estar acá Tuve que Permiso A mis papás Como para poder Increíble Con permiso Notarial Pero le viste Las tetas Que no pudimos Mochar En el programa Y bueno Me aguanté El vómito Y viene Y me dijo ¿Cómo estáis Para la temática? Y dije No vi Le mandé Un pedacito Del video Ella me lo mandó También Y ¿sabes lo que me hizo? Me dijo La patúa culiá La Andy Troll Queen Como así Le puso la selva Me dijo Es que yo te he visto Igual desde el capítulo uno Y dije Así como ¿Qué? Me dijo ¿Qué? ¿Te he visto igual? Le dije Maraca Le dije yo Me he visto fea Me he visto bonita Me he visto preciosa ¿Podrás? Deberías Le dije ¿Sabes qué? Lo que yo no entiendo Yara ¿Por qué concha Le muestran Y le preguntan A ella Como que fuera Tremendo referente En el hueveo? ¿Qué mal Cuántas niñas Si ahora está Última hora Porque se ha salvado Por votos Nomás Pues como la selva Cambió Ahora ya no hay Amistades Yo creo ¿Por qué? Porque ya Caché que la La selva Y a la Yara Ya no están Tan juntitas Como antes Pero si Yo soy sincera Yo soy una buena amiga Eso Todos mis amigos Me quieren por lo mío Porque yo soy sincero Y yo digo las cosas De frente Como son Las weas No más Estoy ni ahí Y el que quiera Sé qué Y el que no Deja de ser mi amigo Sincera Sincera y pelúa Por lo que Ella es hipertóctona Es hipertóctona Porque es muy Muy autóctona Entonces Hipertóctona Uy ¿Qué es eso? La selva Como que yo no me acuerdo La selva estaba inmune Pohueona Ay Estaba Selva Estás como pasando De repente Se apercibía Y después De que no sepan Polémica No es que hoy día Te salvaste No te tocó hacer chop Porque yo creo Sinceramente De todo corazón Que te hubiera ido Como el pico Mira la weana Mala 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 Mi amor Que tú te gastes La plata en voto Y no inviertas En tu personaje Otra cosa Porque tú tienes Que invertir Primero en ti Y después los votos Porque aquí está llegando La final solamente Por voto La selva de la mona Cuando hizo Grimble y Antina Ya estaba muy Olvido y Albuto En John Con el polo No quieras Igual Al chop Con el sacha Siento que la próxima Semana cualquiera Se puede ir Es que está muy Está muy buena Igual la competencia Si las competidoras Están buenas Hay que decir No pero mira Lo importante Es que ya está Posicionada En la semifinal Tienes que darlo Todo y más Pero sinceramente De todo corazón ¿Quién crees tú Que se va a ir La otra semana Que no va a pasar A la final Así de todas Las que estén quedando Ay Qué fuerte chica Este Mira ya Yo creo que La que no podría Tal vez Tal vez Solo tal vez Podría ser la selva Oye no sé El único viejo Degenerado Aquí es la Dolphin Que dicen que es Nuevita Que es Nuevita Pero mi amor Lleva como Mil años Haciendo cosplay Si el cosplay Igual Si la mujer Mi amor Ahora que está apareciendo Una pantalla De un canal Yay Te viene a hacer Como la nuevita No Por niña Y estas todas Las defienden Y todas botan Por ella Espérate Estoy seguro Que la más zorra Gana esto Y la que va a ganar Esto es la Dolphin Y todas Estaban aquí Las negras Por hueona Yo creo que Debería irse Mi amiga Íntima Coco del Chanté ¿Por qué? Porque Coco En verdad Deja descansar Esos cachetes Se te van a caer ¿Ah? Tú estás Como perra Ya Así Parecís Perra envenenada Estás Arrastrando El potito Por tus votos Come niña Come Paga el arriendo Lleva dos meses Sin pagar el arriendo Porque das prioridad A votar Porque ella Habla de selva De la mora Que la selva Se compra los votos Pero acá La que en verdad Se compra los votos Eres tú A ti te gusta hablar De que yo tengo votos Y acá la que en verdad Tiene votos Eres tú A ti te gusta decir Que la gente es fea Y acá la fea Eres tú Eso es verdad Esa es tu realidad Coco Chantá Me la corneta Tú estás hueona Andy Yo creo que tú Tienes un problema mental La verdad Yo creo que a vos Alguien te dice en tu casa Tú eres la mejor Tú eres la mejor Y por eso Te lo estás creyendo Qué loca Andy Y para qué Tanto en vivo Niña Para ocho personas Que la ven Y para conseguir votos Niña Si los votos Que tenés Son por tu marido Que se ve mejor Que tú en cosplay Mejor invierte en él Y deja de invertir En ti Niña Que se vaya la Andy Igual porque A mí me gustaría Competir con las Con las más fuertes Yo como que Ni ahí con estrategia Ni ninguna hueá Porque a mí Si es que llego a la final Me gustaría competir Con las más fuertes Porque ahí Ya como que Me daría lo mismo Y para mí Las más fuertes Son la Yara La Selva Y la Coco Imagina Las chiquillas Hacen un tremendo espectáculo Y vos que hay Toda negra Y te vas a eliminar Antes de la final ¿Cómo que hay negra? Ah Si igual puede pasar eso Porque si yo tengo Conciencia ahora De que ahora La guasta pelúa Ya no es como Antes que estaban Todas esas pésimas Curias que ya Se fueron cagando Ahora estamos En las verdades Así que Vos lo querés Te mató Y hablarle A tu ex amiga A la Trauma Y a la Brie Que te hagan Un show soñado A la Trauma Sí A la Trauma Sí Pero a la otra No Porque ella Me hace buena fea Está soltándolo Toda la Tocói Si quieres puedo soltar más Yo tengo todo el tiempo Te escucho Y se fue, así que, qué bueno que te fuiste, voy a favor de la marcha, me encanta. Yo, mira, sí, yo creo que de Punta Arenas a la que más le tenía fe en realidad era la trauma. Pero sí, la hueona es seca, entonces yo creo que se lo hubiera logrado igual. ¿Quién no merece pasar a la final? Pucha, la misma que te nombré antes, la Andy Dolphin, ya para afuera, yo creo que ya está puro dando jugo. Yo voy a tomar la 2.10, que está afuera de aquí de la casa, voy a llegar a la casa de ella y la voy a quemar a la concha de sus mares. ¡No lo puedo permitir! ¿Y con la misma micro pasó cagando Pancho a su casa? Sí, pero con el odio la atropello a la hueona. Es que ya dejó en silla de ruedas. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que te metí encima de todo el juego? Y cuando la micro no se cierra, todavía va a estar sentada arriba a la cama, no lo veo nada. Grabándose sola. ¡Sola! Iba a seguir hablando, muerta y todo así. No, yo creo que yo debería ganar, porque yo creo que así va a estar... No, si he pasado por tantos locos últimamente, Barbara Linsen, Barbara Vox. Imagínate, hoy día soy la Alessandria Facult. Es como yo cuando yo digo, cuando me dijeron, ¿quién es la Andy Dolphin? A ti nadie te conoce. Y acá estoy fondo. Hay que decir que Coco Duchatón no trabajó en toda la semana porque... Se cayó la Madison. Le pegaron. Le pegó el marido. Se me cayó el aro de nube. La figura le pegó. Oye, la Coco no trabajó esta semana. ¿No puteó? No. Ah, no, no. No puteó. Se vio reflejado, se vio reflejado en los votos hoy día. ¿Quién tenéis preparado para la semifinal? Ah, para la semifinal dramático. Pegarte a vos, weón. Estoy tranquilita. Nos vemos la próxima semana por Canal Farmila J. Mil besitos a mis compañeras. Que la pasen súper. Eso, nos vemos. Eso, ya. Ya, chao, chao. Ya, chao. Ya, chiquillos, ahora sí porque quiero ir a descansar con chata. Nos vemos la próxima semana. Adiós, besitos, bendiciones. Y les muestro una tetita. Por Dios, más encima, trató de tirarse la teta sexy. Era una goma esa teta. Ni siquiera la trató de mostrar sexy. No, pa' niña. La tiró, niño, pero como que estuviera comiendo chicle en la hueona. Me da risa la Andy porque ella dice, ya, chiquillos, quiero ir a descansar. Bendiciones después de 40 minutos que estoy hablando. Sola porque nadie le preguntó nada. Ella sola dirige el huevo. Y se apurre sol y se va a costar. Nosotros estábamos así durmiendo. Qué terrible. Ay, ya, bueno. Seguimos conversando. Si todavía estaba desconectado. Yo pensé que sabía ir a aquel lado. Por favor. La gente público, por favor, vote por mí. Por la muñequita de Peñalolén. Si quieren seguir viéndome. Si quieren seguir viendo mis shows. Y eso, pues, nos vemos en la final. Si quieren ver algo soñado. Algo bonito. Algo entretenido. Buen maquillaje. Buenos looks. Buenas pelucas. Porque ahora tengo pela natural, ¿ah? Eso. Y eso. Me gasté toda la plata del IFE. Que me salió el IFE, hueona. Entonces me compré pelucas. Ya, y eso, nada. Voy a dejar un saludo a toda la producción, a toda la gente de público que me sigan en mi Instagram, arroba selva de la mora. Y nos vemos por de aquí a la final. Ojalá, hueona, no me echen cagando la otra semana. Y eso. No, no creo darlo todo nomás selva. Así que anda a dormir, hueona. Recupera la belleza. Pero duerme alto. Así que nos vemos todos los viernes, 22 horas. Hashtag en selva. 25.30, dijémoslo. Pero claro, por ahí, mejor. Y que no venga la manso, porque si no partimos a las 12, dijo la otra. Eh, qué mal. No, un saludo a mi guaguita, la manso. Estoy muy feliz por estar ya en la semifinal. Suerte también a Lamparo Vance, que también tiene, o sea, yo creo que tiene proyecto y todo eso. Mucha suerte y éxito también. ¿Qué más? Napo, y que a la final lleguemos las mejores. Ah, dijo, lleguemos. Y que va a eliminar la otra semana, que a Peroneta. Nada, éxito a todas, menos a una. Ya estamos claros cuál es la menos a una. Pero no, que lo pasen bien, que disfruten esto, porque más que nada es un juego. Así que, que vivan la experiencia y este es una pantalla más. Así que muchas gracias, muchas gracias al canal por darme la oportunidad y todo. Así que nada, Lamparo de aquí para arriba, así que no falta el proyecto que esté. Así que, yo me voy feliz.